Vamos a otra información, la Fiscalía ha notificado de manera oficial esta jornada al alcalde Luis Revilla y también al presidente del Consejo, Pedro Suss, tendrán que declarar el día de mañana por el caso Tirza y no se descarta ampliar también por el caso Board Center. Este martes el alcalde Luis Revilla y el presidente del Consejo, Pedro Suss, declararán ante la Comisión de Fiscales por el caso Tirza. Ambos ya fueron notificados. Es importante porque nos hará una versión el señor Ciñani, asimismo tiene conocimiento de los contratos que se ha firmado con Tirza, con el señor Saavedra. En ese entendido hay que tener algunos aspectos, confirmar en el entendido de que el señor Ciñani ha prestado su declaración. Revilla y Suss declararán en calidad de testigos por las irregularidades en los contratos que se habría favorecido a la empresa Tirza. Principalmente de los tres poderes que se ha hecho de referencia, que ha habido el malentendido que todos conocemos y si tiene otros poderes más, porque en el cuaderno de investigación solo tenemos tres poderes que le habrían otorgado tanto el señor Saavedra como también la empresa Tirza. Y tener conocimiento de qué trámites ha realizado. Porque una persona que se le da un poder amplio y suficiente hace trámites. Probablemente no firme documentos, pero realiza trámites. Esos temas vamos a tratar de averiguar con esta señora. Se prevé que en los próximos días declaren la esposa del concejal Fabián Ciñani, Maricruz Medrano y Giovanni Gemio. Recordemos que la semana pasada Ciñani se benefició con detención domiciliaria. Este en menos de 24 horas canceló una fianza de 80 mil bolivianos. Por el momento no tenemos documentación. El caso que tenemos, que sea caso Terza, una vez que tengamos documentación nosotros vamos a analizar si seguimos en el mismo proceso o se puede aperturar otro proceso. Pero por el momento no tenemos ninguna información de este momento. Gracias.